Pero si no, la unidad de conciencia, que es experiencia emocional y experiencia mental, está reclamando la otra parte. El trabajo tiene que ser completo. El trabajo tiene que ser completo y uno tiene que pasarlo, experimentarlo, de eso haber sacado conclusiones y haber seguido avanzando y haber hecho comprobaciones para ver que de esa forma sí podemos salir. En distintos lugares del mundo se hace ese trabajo. Básicamente está vinculado a actividades bioenergéticas. Esalen fue en Estados Unidos, en los primeros lugares donde comenzó a hacerse en Occidente. Hay muchas formas de hacerlo. Pero uno tiene que averiguar, saber, entender, para que nuestro ego, que es el niño herido, participe del juego y diga bien, quiero sanar esto, quiero sacármelo de encima, quiero ir por más, quiero ver qué hay atrás de esto, quiero ver qué siento atrás de esta experiencia. Y atrás de esa experiencia lo que sentimos es algo diferente porque entendemos diferente. Las aparentes injusticias que hay sobre el planeta no son tales, no hay injusticias. Es una perfección absoluta. Lo que sucede es que para ver la perfección absoluta tiene que haber una cosmogonía que a mí me permita sentirlo, verlo, que es de esta manera, si no no. Si no es un acto de fe, está todo perfecto, está todo bien, cuando no es así. Entonces, en la medida que vos vas saliendo de un estadio y vas pasando a otro, a otro, a otro, vas entendiendo que a un te seguís enganchando por muñequitas que se le rompieron el bracito o que te la sacaron. Son niñerías. En el momento son importantes. Pero cuando vos ves las que van pasando decís, wow, entonces toda esta que tengo por delante puede ser lo mismo. Y entonces decís, voy a esperar, la pasaste y decís, wow, era lo mismo. Era una interpretación mía, era una suposición mía, era una creencia mía. Y como la vida funciona de acuerdo a tu creencia, si crees que eso está para jorobarte, va a estar para jorobarte. Es simplemente ir cambiando la interpretación de la realidad, sabiendo que ese cambio y esa interpretación va a ser una experiencia real, concreta. Si la vida está para ayudarme, si el universo está para ayudarme, es porque me siento hijo legítimo del universo. Y porque no puede haber ninguna condena humana que me pueda quitar ese derecho. Es un derecho eterno de cada uno de nosotros. Por más que se hayan esforzado, desde que éramos chiquitos, en hacernos callar la boca, en que nuestros sentimientos no valen, que lo que yo digo, no porque son los mayores, ¿no ves? Callate la boca que estamos hablando. Aunque todo eso lo hayamos atravesado, cuando recuperamos lo que tenemos que recuperar, sabemos que no hay nadie que pueda quitarnos ese derecho. Entonces, a través de ese derecho, yo puedo pedirle lo que quiera a la vida, porque formo parte de la vida. No le estoy pidiendo algo, algo que no soy yo. Yo también soy la vida. Yo formo parte de la vida. Yo formo parte del universo. Y mi padre, madre cósmico, no puede negarme, porque son todo amor lo que yo necesite y lo que yo quiera. Pero esa misma ley de respeto va a hacer que si yo quiero sufrir para aprender, me van a dejar sufrir para aprender. Porque respeta el amor la decisión de cada ser individual. El amor no interfiere en lo que es cada ser humano. Lo acepta como es. Y eso es amor. Eso es amor incondicional. Aceptar al otro como es. ¿Cómo debería ser la crianza de los niños? Los adultos. Se enseña con el ejemplo. Solo vas a poder enseñar lo que vos llegaste. No de otra forma. Lo más básico para saber si uno está listo, es que los chicos tienen que elegir si quieren que yo les enseñe, por decirlo de alguna manera. Es decir, ellos tienen que querer y elegirme para su experiencia. Y yo tengo que estar muy enganchado, sobre todo con los nuevos chicos, muy enganchado. Muy enganchados significa ninguna rigidez. Si hay que contar, ¿dónde quieren contar? En el árbol, en la huerta, en el jardín, ¿dónde quieren contar? Elijan ustedes. Pero vamos a contar. Y los padres van a contar. Y vamos a tener reuniones en el colegio y van a contar. Y si tenemos que estudiar qué es el MOO, vamos a hacer experiencias directas con el MOO, con la humedad. Y toda la familia va a hacerla. Y todos van a hablar. Que es cuando los chicos quieren saber. Y cuando a los chicos ya no les interesa más, se cortan. Y no, ahora que estamos en esto vamos a terminarlo, porque no sirve. ¿Cuál es el siguiente foco de interés? Ahora quiero saber tal cosa. Bien, ahí vamos. Entonces uno puede plantearse, pero al final yo soy esclavo tuyo. Me tenés de aquí para allá. Y pueden salir cosas antiguas, viejas. ¿Es cierto esa frase que dice que los chicos te piden límites todo el tiempo? Se la piden a una persona que no sabe sus límites. Si la persona tiene límites, el chico no los pide. El límite es una cuestión interna, de voz con voz. Si vos te tenés respeto, el chico te tiene respeto. Si vos no te tenés respeto... Si vos no sos íntegra porque pensás una cosa, haces otra y sentís otra, un chico no te va a tener respeto. Si vos mentís... ¿Y qué es mentir? Mentir es cuando alguien dice algo que no vivió. Mentir es cuando alguien usa palabras que en realidad no son experiencia. Entonces... Hablan de no mentir, pero viven mintiendo. Un chico solo presta atención a una persona que está viva. Una persona que tiene sueños. Una persona que... Si está en el hogar, está en el hogar con los chicos. Si está en la escuela, está en la escuela. Y no que trae los problemas de la casa al colegio. Y no que trae los problemas de la casa al colegio. La escuela no reú bojo. Una persona que es...